Genio, innovador, provocador, experimentador. Todos estos adjetivos los estoy usando para hablar sobre un letón muy enamorado de México. Ni nada más ni nada menos, se trata de un director de cine, Sergei Eisenstein. Hola mi gente, soy Ella, la letona en México. Bienvenidos a un video más. A pesar de que parece que Letonia y México somos demasiado diferentes como países y culturas y no tenemos tantas cosas en común, en este video les voy a probar que sí tenemos muchas más cosas en común de lo que podemos imaginar. Así que aquí les va la historia de Sergei Eisenstein, de un paisano mío que también vino a México y se enamoró. El director de cine, Sergei Eisenstein, nació el 22 de enero de 1898 en Riga, igual que yo por cierto. Desde pequeño, la futura leyenda del cine fue muy creativo y le gustaba muchísimo dibujar. Lo que a mí en lo personal también me sorprendió y también me agradó es que en algún momento Sergei Eisenstein se estaba considerando convertirse en un traductor profesional, por lo que se metió a los cursos de japonés y en serio estaba estudiando mucho este idioma. Sin embargo, la pasión por arte y el teatro llamó mucho más su atención y empezó a trabajar en un teatro construyendo decoraciones para diferentes obras de teatro. Aunque tiempo después se convertirá en uno de los directores más impactantes de la historia, justamente como director de cine. La primera película que lo dio a conocer al mundo fue el acorazonado pachónquín. La película se volvió muy importante para toda la historia de cine, por las frases que se volvieron famosas y luego otros directores también estaban usando en sus películas también nuevas transiciones que Sergei Eisenstein usó en la producción de la película y muchas cosas más que fueron realmente innovadoras. De hecho, fue algo muy típico para este director de cine, ya que le gustaba experimentar mucho e incluso provocar su audiencia y bueno, también sus compañeros y los actores. En los años 50 realizaron una encuesta de todos los directores más importantes de Europa y lo que tenían que mencionar fueron 10 películas que más impactaron a ellos como directores de cine. Pues, ¿qué creen? En número 1 en todos los países, en esta encuesta salió la película de Sergei Eisenstein, El acorazado pachónquín. Siendo un gran director y conocido a nivel mundial, lo invitaron a visitar diferentes países de Europa y también Estados Unidos para poder trabajar con otros directores. Sobre todo, Sergei Eisenstein logró mucho éxito en Hollywood, donde conoció personas como Walt Disney y Charlie Chaplin. En Hollywood ayudó a grabar varias películas siendo asistente de director o el segundo director y también escribió guión para varias películas. Pero, ¿para qué será que les estoy contando todo eso si les dije que fue un letón enamorado de México si mientras no he mencionado nada de México? Pues, aquí les va. El 5 de diciembre de 1930, Sergei Eisenstein llega a México para hacer una película, por lo mismo que le dio mucha curiosidad de conocer el país y la cultura local. El nombre de este proyecto fue Al llegar al hermoso país México, Sergei Eisenstein se quedó enamorado y súper impresionado por lo que quería en esta película, que luego ya se convirtió en una serie, mostrar y transmitir la esencia de México y también su encanto, su belleza, variedad de culturas, colores y tradiciones. Bastante rápido Sergei Eisenstein se dio cuenta que, pues, no va a ser suficiente nada más hacer una película en la que puede caber toda esta información, la que le gustaría compartir con la gente. Él toma la decisión de hacer una serie de cuatro capítulos. El nombre del prólogo era Calavera. En esta parte quería mostrar el hermoso lugar y una ciudad maya Chichen Itza y también mostrar otros aspectos de México mítico. Ahora, el primer capítulo tendría el nombre Sandunga, donde quería mostrar la vida de los indígenas con todos sus costumbres. La segunda parte se iba a llamar Fiesta. Este capítulo tenía que ser dedicado a la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe y, en general, algunas otras tradiciones muy típicas para la cultura mexicana. El tercer episodio se titulaba Magey. Todo este capítulo fue dedicado a Diego Rivera, ya que se quedó muy impresionado con sus trabajos. El capítulo número cuatro se iba a llamar Soldadera. Aquí, Sergei Seisenstein quería mostrar una parte de la Revolución Mexicana y, en específico, hacer este capítulo como un homenaje a las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana. Y, al final, epílogo iba a ser dedicado a José Guadalupe Posada y el Día de los Muertos. Por cierto, ya estamos muy cerca de estas fechas. A pesar de una muy buena planeación y muchísimas ganas de terminar este proyecto, lamentablemente, el último episodio, que se titulaba Soldadera y el Epílogo, nunca se grabaron. Sin embargo, se quedaron los primeros tres capítulos y también el prólogo. Lamentablemente, este proyecto no fue terminado y fue cancelado en 1932. Sergei Seisenstein recibió una telegrama personal de Stalin, donde le estaba pidiendo que regresara a su país, ya que ya estaba sospechando que Sergei Seisenstein pudo haber desertado y tenía ganas de quedarse en el extranjero. Obviamente, siendo una persona muy creativa y artística, le dolió mucho tener que aceptar esta decisión a Sergei Seisenstein, pero no había de otra que regresar a la Unión Soviética, donde, a pesar de todo, sí logró muchos éxitos más grabando otras películas y realizando otros proyectos. Algo por lo que se destacó este director es que era muy detallista, lo que quiere decir que todas las decoraciones, todos los trajes en sus películas realmente son auténticos y prestaba atención a los detalles mínimos en cada uno de los personajes o en cada una de las decoraciones. También le dicen innovador por lo mismo que en 1902 ya intentaba hacer películas en color. La ironía es que Sergei Seisenstein en persona nunca llegó al momento de ver una película en color ya en producción. De hecho, también se cuenta que en 1948, mientras estaba escribiendo un artículo sobre el futuro del cine en color, fue justo en este momento que falleció. Por este tipo de detalles que veía venir, aunque llegarían muchos años después, también le decían que sabía predecir el futuro. Pero bueno, ¿y qué hay de todo el material que había grabado en México? ¿Dónde se habrá quedado? Pues no se preocupen, no fue todo esto hecho en vano. El asistente de Sergei Seisenstein, que le ayudaba a grabar todas las escenas en México, Grigori Alexandrov, juntó todas las anotaciones de Sergei Seisenstein, terminó el proyecto, dejando la serie en cuatro capítulos como originalmente lo quería realizar Sergei Seisenstein. Grigori Alexandrov estrenó su trabajo en 1979. Si te preguntas, ¿por qué será que tuvo que esperar tantos años antes de estrenar la película? Pues la razón es bastante simple. Antes de este momento, los materiales que Sergei Seisenstein había grabado con su equipo, se mantenían en Estados Unidos. Una vez, cuando ya salió esta serie, otros directores también pidieron permiso para poder usar este material para sus películas, ya que tenían, como les decía, esos toques muy especiales que fueron innovadores y otros directores de cine hasta ese entonces no habían usado. Por cierto, el famoso actor Charlie Chaplin también mencionó que esa película fue la mejor película que había visto en su vida. Así que no soy para nada la primera letona que viene a México y se enamora de este país, pues ya incluso mucho antes de mí, aquí habían venido letones que han tenido mucho éxito. Y en realidad, si empezamos a investigar un poquito más, van a descubrir que México y Letonia tienen muchas cosas en común y hay muchos letones que ya han dejado su huella en este país. ¿Qué hay de Letonia? Si nos acordamos de Sergei Seisenstein. Por supuesto que sí. Tenemos varias calles nombradas en su honor. En general, es un orgullo de Letonia tener personas tan talentosas y exitosas que pueden demostrarlo también y compartir todo su talento con el resto del mundo. Sergei Seisenstein no es la única persona que ya ha dejado su huella en la historia de México. Así que si te gustaría seguir viendo este tipo de videos y conocer a otros letones que quizás ya conoces pero no sabías que eran letones, déjamelo saber en los comentarios. Y si ya tienes en mente una de las personas sobre la cual te gustaría conocer un poquito más, también escriban sus nombres en los comentarios. Y en fin, pues no pasa nada nuevo. Los letones llegan a México y se enamoran de este país y también los mexicanos van a Letonia y se enamoran de este país. Lo que nos ayuda a crear un vínculo aún más fuerte entre estos dos países. Solo tal vez falta quitarle el polvo a toda esta información y dejarla salir. Créanme, hay mucho más que descubrir. Y si les gustó este video, pongan su like y suscríbanse a este canal. Y no olviden compartir este video con sus amigos que también están interesados en arte, cinematografía, fotografía, teatro o dirección de películas. Por mi parte fue todo por hoy y también fue un honor descubrir todo lo que ha hecho Sergei Eisenstein aquí en México. Así que una vez más, compartimos mucho más de lo que imaginamos. Y nos vemos muy pronto en el próximo video.